A la 1 y 20 de la tarde aproximadamente salían los restos mortales de la actriz y cantante de su domicilio en un furgón funerario con destino, nos dicen al tanatorio de San Isidro. La actriz Sara Montiel ha fallecido esta mañana en su domicilio en el distrito de Salamanca de la capital. Ha fallecido al parecer por un desvanecimiento, por una crisis y su médico personal que se dirigía a la vivienda para reanimarla se la ha encontrado ya fallecida. La cantante estaba acompañada por su hija Thais. Ha sido una de las cantantes más importantes y también actrices de la historia del cine español. Trabajó en más de 50 películas y editó más de 30 discos. También triunfó en Hollywood con la película Veracruz y al lado de Cary Grant. En vida ya dejó escrito que quería ser enterrada en su tierra natal, en Campo de Criptana, en Ciudad Real. Allí nació en el año 1928. Todos estaban con Miss Sarita, Miss Montiel, Sarita, oh Sarita. Estaba con... Me tenían en palmitas. Y no es de extrañar, quizá una de las actrices más guapas que jamás hayan pisado Hollywood, un director tan curtido como Anthony Mann, la quiso de protagonista. Y acabaron protagonizando boda, en una época trufada de pasiones, la más sonada, la de un James Dean tan joven y solicitado como ella. Saray y Mann se separaron en el 63 y comenzó la leyenda de cómo freía a Sara los huevos o cómo Hemingway le enseñó a fumar puros. Un segundo matrimonio apenas duró dos meses. Estaba por llegar el hombre de su vida, el mallorquín Pepe Tous. Con él, adoptó a dos hijos, Zais y Zeus, que ha heredado de su madre su apego a escandalizar al mundo del espectáculo. Varias veces dieron a Sara por muerta, pero la gran diva jamás se rindió. Nada hacía prever un fin tan próximo. Yo acabo de llegar ahora mismo, pero el sábado estuvo cenando en mi casa y anoche estuvimos hablando juntas y estaba estupenda. La cuarta y última boda de Sara Montiel llegó en 2009. Un joven cubano, Toni Hernández, la llevó al ayuntamiento de Majadahonda y a vender la exclusiva a la prensa del corazón. Manchega, rompedora y confesa de izquierdas. También ha sido la gran pasión de Pedro Almodóvar. El director le rindió homenaje en la mala educación con Gael García Bernal de por medio. Una de las grandes divas del espectáculo, sin duda, actriz y cantante. Lo acaban de oír, Sara Montiel fue una de las pioneras en Hollywood. La artista Manchega llegó a la meca del cine en los años 50 y allí se codeó con algunas de las estrellas del momento. Más tarde regresó a España para relanzar su carrera cinematográfica con películas clave en la historia del cine español, como por ejemplo El Último Cuple. Antes de Penélope, de Almodóvar, de Bardem o de Menábar, estuvo Sarita. Que debutó así de racial con un beso en la boca a Gary Cooper. A su lado, Burlán Cáster, Veracruz, dirigidos por Robert Aldrich, 1954. Mi sangre es tan noble como la tuya. Antes de eso, Sara había protagonizado en España películas como Locura de Amor, que llamaron la atención a la entonces poderosa industria mexicana. No le conteste. Su salto al país norteamericano impulsó su carrera en el otro continente, gracias a películas como Cárcel de Mujeres. Hollywood buscaba latinas con carácter y Sara pasó a ser Sarita en papeles de mujer hispana o nativa americana. Como la Juana Montes que enamora a Mario Lanza en Dos pasiones y un amor. El director, Antoni Mann, se convirtió en el primer marido de la Montiel. Sin embargo, la aventura americana acabó a lo grande, en España. Su intervención en el último cuple supuso un bombazo. Dirigida por Juan de Orduña y plagada de números musicales, ocupó el liderazgo de la taquilla patria durante muchos años. Y nos dejó este clásico, una oda a la nicotina que hoy provocaría desmayos en los despachos de Hollywood. La carrera cinematográfica de Sara Montiel se prolongó hasta los 70, con cintas como Varietés, dirigida por Juan Antonio Barden, para languidecer con la muerte de Franco y la llegada de la transición. A partir de entonces se dedicó a espectáculos musicales o apariciones en diversos programas televisivos. Sufro la inmensa pena de tu extravío.